Mi pregunta es muy clara. ¿Cómo piensa reaccionar la Junta de Castilla y León ante esta sentencia que advierte de esta incompatibilidad y qué medidas piensa tomar para el futuro para evitar este tipo de incompatibilidades? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, la Junta de Castilla y León, ante una sentencia, cuando sea ejecutable, hará lo que tiene que hacer. Artículo 118 de la Constitución Española, artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es ejecutarla en sus propios términos. Para un turno de réplica, el señor Sarrión. Bien, pues entonces estaremos atentos a que efectivamente se cumpla. Mi fuerza política ya denunció con anterioridad esta situación. Nosotros ya denunciamos, tanto a través de pregunta escrita, concretamente esta situación en diciembre de 2014, informamos al Gobierno acerca de esta irregularidad, así como de otras irregularidades vinculadas a este servicio territorial a través de pregunta oral en este pleno en febrero de 2015, a través del anterior procurador de mi fuerza política en la anterior legislatura. Creemos que estamos ante un hecho que tiene efectivamente su gravedad. Es decir, ante una situación que claramente se podía prever con anterioridad, puesto que estamos hablando de la vulneración de varios principios legales bastante evidentes. Hablamos, por un lado, de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que en su artículo 52, cuando habla de los principios relacionados con el Código de Conducta, plantea principios como la objetividad, la integridad, la neutralidad, la responsabilidad y la imparcialidad. O el artículo 53, cuando habla de los principios éticos, en el cual se dice, literalmente, que la actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen, cito textualmente, de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, etc. El Código Europeo de Conducta, también, como sabrá su señoría, dice en el Código Europeo de Conducta para la Integridad Política de los Representantes Locales, dice textualmente que se prohíbe el favoritismo y se evita todo conflicto de intereses. Por lo tanto, no comprendemos cómo la Junta de Castilla y León ha tenido que esperar a que se realice una sentencia para que sea un juzgado el que diga lo que a cualquier ojo humano parece evidente. Y es que una relación conyugal parece que vulnera con claridad estos principios. La ley nos parece muy clara y, además, hay que recordar lo que la propia sentencia recuerda, y es que el conflicto de intereses no solo se da en situaciones de hechos, sino también en aquellas situaciones en las que exista un aparente conflicto de intereses. Por lo cual, nos parece que la cosa está bastante clara y demandamos, por un lado, por supuesto, el cumplimiento de esta sentencia. Nos gustaría conocer cómo se va a concretar exactamente, pero, además, nos gustaría saber una cosa muy importante. ¿En cuántas provincias se está produciendo esta incompatibilidad? A mí me gustaría pedirle a su Gobierno el compromiso de que, en un plazo razonable que ustedes consideren oportuno, nos puedan presentar un listado con las posibles irregularidades que estén existiendo en los diferentes servicios territoriales de la Junta de Castilla y León y en el conjunto de la Administración autonómica y en un compromiso de solución. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Bien, señoría, me parece muy bien que esto esté vigilante, el cumplimiento de la sentencia, pero no se preocupe que el juzgado ejecutor va a estar más vigilante que ustedes. En primer lugar, pregunta usted en plural, dice, casos de personal, de varios casos del personal de, exactamente le digo la pregunta, situaciones de incompatibilidad de nombramientos de libre designación de los servicios territoriales de Fomento y Medio Ambiente de Burgos. No, no, hay un solo caso del jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, no en plural, un solo caso. Mire, para que una sentencia sea ejecutable, señoría, tiene que ocurrir varias cosas. En primer lugar, tiene que ser firme y ejecutable, y para ello tiene que la sala del contexto administrativo del Tribunal Superior de Justicia, devolver los autos al juzgado, devolver el expediente a la Administración y al juzgado incoar la ejecución de la sentencia. No se ha producido ninguno de estos supuestos, por lo tanto, en principio, no está en situación de ser ejecutable. Y, además, cuando se acuerda la ejecución, artículos 113 y 114 de la Ley de Constitución y el contexto administrativa, hay dos meses para ejecutar. En consecuencia, es un poco prematura la pregunta, porque no estamos en momento de poder ser ejecutada en el caso concreto la sentencia. Pero, además, con independencia de que va a ser ejecutable, y, obviamente, esto se va a producir, y determinaremos la anulidad, por lo tanto, de ese nombramiento y la retroacción del expediente a la valoración de méritos, le voy a decir una cosa. Se está analizando por los servicios jurídicos de la Junta su recurso de casación e interés de ley, porque consideramos que es contrario a los intereses generales y errónea. Y, por tanto, conforme al artículo 100 de la Ley de Constitución y Constitución administrativa, vamos a ejercer todos los derechos en contra de esta doctrina. Que usted dice que cualquier persona normal le parece adecuada a la sentencia, bueno, pues no sé, el juez de primera instancia opinó lo contrario. Me imagino que su señoría, el titular del juezado, es muy honorable y, por tanto, es una persona normal, pero, además, encima, es juez. Y ha considerado que las cosas son de otra manera. En consecuencia, esto es así. Y, desde un punto de vista del fondo del asunto, la sentencia en ningún momento entra a valorar la falta de méritos, de capacitación y de idoneidad del candidato, que los tenían muchos, y por eso fue decidido su nombramiento. En consecuencia, entendiendo como entendemos que no existe en el régimen de incompatibilidades aplicables a la Junta de Castellón un régimen de incompatibilidad que suponga entrar este supuesto que se plantea la sentencia, entendemos que la sentencia no puede crear una norma. Podrá impedir que se aplique mal o que no se aplique, pero no que se cree judicialmente derecho de esa manera. En consecuencia, eso van a ser los argumentos de nuestro recurso. Sin embargo, ese recurso no va a invalidar la sentencia en el caso concreto. La ejecutaremos, se apartará el nombramiento, quedará anulado y, en consecuencia, reincorporaremos la situación al estado anterior a ese nombramiento. Y es precipitada su pregunta, porque, primero, no es ejecutable y, segundo, no queda todo dicho. El Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse sobre la doctrina general de este asunto. Y, mientras tanto, respetemos a los funcionarios que cumplen con objetividad los intereses generales, como se dice en el artículo 103 de la Constitución Española.